Esto lo tenemos en 20, que está en 21 y 18 pesos. Súper económicos. Y eso está como que muy de moda, ¿no? Como que simula la hebilla a una marca muy famosa que ahorita está. Sí, exactamente. Lisos, la hebilla lisa, 40 pesos. Y estos recuerden que son un italia, porque son de resorte. Sí, 35 pesos. 35 pesos cada uno, precio de mayoreo. Exactamente. Ok. 29 pesos, 34, que es este. Ajá. Hacíamos el de la marca, ¿no? Pero aquí viene este, con elástico. Elástico. Doble guía. Ese también se puso muy de moda, ¿verdad? Sí, sí está. 37. Vean la hebilla. La hebilla es de metal, ¿verdad? Esta no es de plástico. Es metal. En 38 pesos. Trae puntilla. Oh, sí es cierto. La punta trae también su metal. Está en 38 pesos. ¿Vuelta? ¿En cuánto está? Esos en 80 pesos. ¿Cualquiera de las dos? Sí. La tengo así, café, cocodrilo o negralita. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy Nai, si no me conocen, los invito a ver más contenido del canal. Y si les gusta, por favor, regálenme sus suscripciones. Muy rápido y fácil. Únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse y eso es todo. Ustedes ya van a estar suscritos. Y si aún no activan la campanita de notificaciones, por favor, vayan a activarla para que así YouTube les avise cada que publiquemos un nuevo video. Y pues bueno, el día de hoy nos encontramos en una nueva tienda para el canal que se llama Uno y Uno, en donde vamos a poder encontrar gran variedad de cinturones para niño, para caballero, para dama, también tirantes, bolsas, carteras y muchos productos. Si quieren conocer más a detalle de esta tienda, síganme en el video. El día de hoy, durante nuestro recorrido aquí por la tienda Uno y Uno, nos va a estar acompañando el señor Gerardo. Muchísimas gracias. Sí, de nada, para servirles. Muchas gracias. ¿Le puedo hacer algunas preguntas sobre la tienda, por favor? ¿En dónde están ubicados ustedes? Estamos aquí en Plaza Tampico. Ajá. La dirección es apartado número 35, local 6. Ok. ¿Su horario de atención? De 9 a 5. ¿Lunes a sábado? De lunes a sábado. Ok. ¿Sus formas de venta? Es decir, ¿venden desde una pieza, únicamente mayoreo, por docena, caja? Vendemos por caja. Al comprar esta caja, la caja le bajamos 2 pesos, pero viene siendo caja cerrada. ¿De un solo modelo? De un solo modelo. Diferente de color de un solo modelo. Ok. Ahí le baja 2 pesos. Para hacer envíos es a partir de 3 mil pesos. 3 mil pesos. Pero, por ejemplo, aquí en tienda física, ¿me pueden vender desde una pieza? Sí, claro, desde una pieza a media docena, docena, surtido, como quiera. Bueno, para que me respeten precio de mayoreo, ¿qué son los precios que fuimos dando durante el recorrido? Sí, deben ser 12 piezas. ¿Puede ser iguales? No, surtido, surtido. O sea, una pieza de cada cinturón, mientras sean 12 piezas, ya le dan precio de cada pieza de mayoreo. Que son los precios que fuimos mencionando durante el recorrido. Ok. Y ya, si nosotros compramos por caja, entonces el precio disminuye, pero la caja viene cerrada de un solo modelo en diferentes colores. Exactamente. ¿Formas de pago aquí en la tienda? Eh, efectivo y transferencia. Ok. Y envíos, me dice que sí realizan, ¿verdad? Ajá, envíos a partir de 3 mil pesos y aparte el pago de la paquetería. Ok. ¿En envíos debe de ser, no sé, comprar igual por docena de diferentes modelos o cómo? Sí, este, de hecho, vienen, ahorita les dan los números. Ajá. Y nos van diciendo cuáles quieren. ¿Cuál quieren que les agregue? Exactamente. Les damos el costo y así gustan, pues los, ahora sí que se los empacamos y todo. Ok. Eso es por medio de WhatsApp, ¿verdad? De WhatsApp. Les vamos a dejar de todas maneras los números anotados para que por favor ustedes se comuniquen y así puedan escoger su mercancía y ellos se las puedan enviar. ¿El monto mínimo para los envíos, Gerardo? Eh, 3 mil pesos. 3 mil. ¿El gasto de paquetería va por cuenta de? Del cliente. Del cliente, ok. ¿Qué paquetería maneja? Eh, ahorita nada más este, porque no podemos salir muy lejos de aquí de la tienda, eh, FedEx, que está en Central de Mayura. Ok. Y por ejemplo, si hay clientes que vienen en sus autobuses, ¿se los pueden llevar? Ah, igual, sí, este, nomás nos dicen, ahora sí que la dirección, si nos queda aquí cerca, sí se lo llevamos. Por lo regular, ahorita sí, a algunos clientes, así le estamos haciendo, nos dice, mi autobús está en tal lado, así, si nos queda cerca, sí. Sí, ok. Nosotros se los llevamos. ¿Hay algún monto mínimo para ese tipo de...? No, no, pues no, no, no hay ningún. No hay monto mínimo, pero algún monto mínimo, o sea, de compra. Eh, pues, ahora sí le digo, son, deben de ser. De ser, este, tres mil pesos, no menos de tres mil pesos. No menos de tres mil pesos, ok. Formas de pago me dijo que son efectivo. Efectivo y, este, transferencia. Pero a partir de... Tres mil. Tres mil pesos también las transferencias. Sí, porque menos no, bueno, los chinos no quieren. Ok. Este, ¿tienen redes sociales? Eh, no. Ahorita por el momento no. Nada más su WhatsApp. Uh-huh, WhatsApp. Ok. ¿Algo más que desea agregar, favor? Eh, no, pues... Parece que ya dejamos toda la información, ¿verdad? Sí, sí. Si nos faltó algún dato, de todas maneras, se los vamos a dejar en la cajita de... En la descripción y, como nos dice Gerardo, pues, visítenlos, vean todos los productos que tienen. La verdad es que están muy bonitos y a un excelente precio. Exactamente, sí. Ideal para las personitas que quieren como que empezar a emprender. Eh. Porque yo creo que una docena más o menos, ¿cuánto es en dinero? Eh, de caballero como unos... Por ejemplo, el más económico como unos dos cincuenta. ¿Doscientos cincuenta y ya me llevo una docena? Una docena. O sea, vean, nos necesitan mucho para invertir y ya empezar... Un caballero en dama a unos trescientos. Ajá, o sea, no, no es mucho. Y, por ejemplo, el margen de ganancia que tienen aproximadamente... Eh, pues, no sé, el... Por ejemplo, el costo que les damos aquí, el doble, o si no es que un poquito más. Sí, ¿verdad? Dependiendo de la zona en donde vendan. Exactamente, dependiendo de la zona. Ok. Ok, muchísimas gracias, Gerardo. ¿Por fin de qué? Y, pues, bueno, ahora sí, vamos a ir recorrido. Vamos a comenzar con nuestro recorrido aquí por la tienda 1-1. En esta ocasión nos va a hacer el favor de acompañarnos el señor Gerardo. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos puede decir qué vamos a ver aquí con ustedes? ¿Qué productos manejan? Eh, este, carteras, tirantes y cinturón de dama y de caballero. Ok. Aquí en este mueble vemos que tienen carteras. Esta es de piel. Ajá. Esta cartera es de piel. Este, ¿cómo se la puede checar? Ok, está muy bonita. Es de piel. Esta cartera está en mayoreo por docena, está en 80 pesos. ¿Cualquiera de esos modelos tiene el mismo costo? Sí. Este es un modelo. Ajá. Esta cartera no es piel. Este es otro modelo. Ok. Esta está en 40 pesos, mayoreo. 40, precio de mayoreo. ¿Cuántas piezas son para el mayoreo? Eh, docenas. Una docena. Únicamente de esa forma la de mí. Eh, sí, también por pieza, pero aumenta el precio. ¿Cuánto aumentaría? Eh, de 15 a 20 pesos. De 15 a 20, ok. Y bueno, aquí están estos modelos. ¿Qué más productos vamos a ver con ustedes? Eh, bueno, también tenemos la perforadora. Ajá. Esta está en 3.50. Eh, los estirantes. Ah, que están de este lado. Estos los ponemos en 24 pesos. Ajá. ¿De qué son? Eh... Esta bonita. Ajá. Es esta o tenemos esta otra. Más grande. Ajá. Este está en 30 pesos. Esa de vinipiel. Vinipiel. Ajá. Ok. Y luego por acá creo que ya tienen cinturones. Sí, ya empezamos con los cinturones. Ajá. Todos estos cinturones de dama. Todas estas hileras de dama, la de arriba, la de abajo del caballero. Ok. Estas, por ejemplo, vienen unitalla, vienen por talla o cómo. Estos son unitalla. Estos, todos estos traen resorte. Oh, sí, se puede ajustar. Ah, se ajustan. Y cadenita, ¿no? Para también resaltar. Ajá, sí. Y están muy bonitas. Mira, así es, por ejemplo, este. Así queda. Ajá. ¿El costo? Este está en 68 pesos. ¿Por? Por docena. Por docena. Por docena. ¿Puedo combinar mi docena o debe ser del mismo modelo? Sí. No, la puedo combinar, este, 12 piezas de lo que te guste. De la tienda. Ajá. Y ya es precio de mayoreo. Ok, ese es un modelo. Ajá. Y luego, este, por ejemplo, de moño. Ese de moño está en 48 pesos. También viene con elástico y el detalle del metal, ¿no? Está este, perdón, este de moño ancho. Ajá. O este. Más delgadito. Más delgado. Igual, detalle elástico. Ok. ¿Cualquiera de los dos tiene el mismo costo? No, este está en 45. Más económico. Y... Tengo otro modelo. Ajá. Este es, este, sencillo, pero igual se vende muy bien. Ajá. Este en Bonasí. Oh, sí, está muy padre. Este en Bonasí. Tengo este otro. Ajá. Este en Bonasí. Este en Bonasí. Oh, sí, como una crucecita, ¿no? ¿Ese en cuánto está? Este está en 40 pesos. 40. Y luego el de cadenita. El de cadena, este está en 55 pesos. 55. ¿Nada más en color negro? Eh, colores, pero ahorita por el momento se nos acabaron. Luego el que sigue. Es de círculo. Ajá. Ese está en 48 pesos. Y ese sí veo que hay más colores, ¿verdad? Sí. Negro, blanco, mostaza y azul marino. Ajá. Este no, bueno, de doble círculo, tengo estos dos. Ajá. Este es un modelo. Este es otro modelo. Ok. Así. ¿En cuánto está ese? Ese 48 pesos. 48. Ajá. Tengo este otro modelo. Son varios modelos. El mismo precio. Ok. Y esos todos son con elástico, ¿verdad? Con elástico. Todos son con elástico. ¿Todos los de la mano? La mayoría son con elástico. Todos estos son el mismo costo. Ok. ¿Nos menciona cuántos, por favor? 48 pesos. 48. 48 pesos todos estos de ahí por acá. Y unitalla. Y unitalla, sí, porque estiran todos, o sea. Se va moldando. Ajá, exactamente. Este va a 48, este está en 56 pesos. Otro modelo. Está muy bonito. Son varios modelos. Que es como si está afuera, ¿no? Ajá. Son varios modelos. Así. Oh, sí. Vamos a ver. Sí, se ve muy padre. 56. Este igual, mismo precio, 56. Ajá. Por docena. O sea, estos los precios son por docena. Ajá. Igual, lo vuelvo a repetir, este, puede combinar sus 12 piezas. Sus docenas. Con los de dama, caballero, etc. Sí, caballero, o tirantes, o cartenas. Lo que desciende la tienda. Ajá. Este está en 40 pesos. Más económico. Más económico. Sí, aquí está todo. Muy económico. Ajá. Y está todo este, varios precios, diferente precio. Ajá. Este también, este está en 56. Ok. Este en 67. Ajá. Y nuestros otros, todos estos en 67. Cualquiera de estos en 67 pesos. Ajá. Este está en 48 pesos igual. Yo pensé que iba a ser más caro. No, 48, estos sí están en 68 pesos. 68. Ajá. ¿Y los de este lado? En este lado tengo económico, debería es de plástico, con un color, lo tengo en 15 pesos y el negro lo tengo en 25. Ok, nada más simula ser metálico, ¿no? Pero en realidad es de plástico. Exactamente. Es de plástico. Es de plástico, sí, es plástico. Y lo mismo es igual de resortito. Ajá. Todo es elástico, sí. Y todos estos modelos que hemos visto hasta ahora son de dama. Ahora vamos a continuar con... De los de caballero. Ajá. Que vendrían siendo todos estos, mira. Ok. Todos estos son de 25 pesos. Están súper económicos. ¿Qué material son? Es sintético. Ok. Sintético. Y hay de muchos colores. Sí, dependiendo del modelo, algunos vienen de dos colores, algunos vienen de cuatro. Sí, por ejemplo, este es un solo modelo, ¿no? Ajá, hay dos colores. Este igual es otro. Ajá, este otro hasta acá. Ok. Este es un modelo. Ok. Que es en gris, café, camel y gris. Ahorita a lo mejor no tengo todos porque se nos acabaron, pero por ejemplo este, mira. También en cuatro. Es un mismo modelo. Hay cuatro colores. ¿En cuánto, 28? 25. 25 pesos. Mayoreo. Este, tengo este también 25. Todo esto es 25 pesos. Este está en 24. 24 pesitos. Ajá. 24, este igual 24. Todo este 24. Cualquiera de estos. Ajá. Las hebillas también van cambiando un poquito, ¿verdad? Unas vienen más ovaladas, otras más cuadradas. Sí, exactamente. Es el, a veces aparenta ser el mismo, pero no. Ajá, en realidad. Ya sé que cambia la hebilla o algo de aquí, de la cinta. Sí. Pero todo es diferente modelo. Esos también están muy padres. Esos están en 24 pesos. Están muy económicos. En serio, yo pensé que los cinturones eran más costosos. No, están. A buen precio. Están a buen precio. Ideales para, pues sí, las personas que venden, ¿no? Exactamente. Para obtener un buen margen de ganancia. Sí, sí, exactamente. Todo este hasta. Este está en 24 pesos igual. ¿Este de qué material es? ¿Cómo se llama? Este es como lona, algo así le llama. Ajá. Este está en 24 pesos. Este está en 22. Ajá, el de las líneas blancas. Ajá, 22. Mire, este lo teníamos allá en ancho. Aquí está en mediano. Más delgado. Este está en 24 pesos. También está muy bonito. Estos son como más formales ya, ¿no? Ajá, exactamente. Sintéticos todos. Ajá, sí. Sí, 24 de estos están ya de aquí para allá. Están en 23 pesos. ¿Cualquiera de estos modelos en 23? Ajá, de aquí para allá en 23 pesos. Ok. Son diferentes modelos. Ajá. Diferentes modelos de colores. ¿Y estos vienen por talla o...? Sí, en la docena. Ajá. La docena viene cuatro tallas. Ok. Lo manejamos, bueno, aquí por centímetros. Ajá. ¿Qué cuáles son? 115, la más chica, a 135, la más grande. ¿115 centímetros a...? 135. 135. Ajá. Sí, en una docena viene surtida. Ahora, cuando vienen y que se vayan a llevar a muchos, este, pues escogen aquí y después tienen la opción de escoger, o sea, aquí trae, mire, en esta parte. La talla. Ajá. Mire, hasta 40. Ajá. Este es más largo, 140. Ok. ¿Y estos en cuánto están? Estos, todos estos están 23. 23. 23 pesos. Ajá. Sí, todo esto, 23 pesos. Va cambiando nada más un poquito como que el diseño, ¿no? Ajá. Y el ancho del cinturón, mire, este es delgado. Ajá. Este es mediano, mostramos, ¿no? Este es mediano. Ajá. Y hay más ancho. Ok. Estos igual nuevamente son como de lonita, ¿no? Ajá. Estos son elásticos, o prensado que le llaman. Ajá. Estos están en 20 pesos. Y hay también muchos colores. Ajá, todos esos colores es delgado. ¿También este el mismo precio? Sí. 20 pesos. De aquí para allá. Estos estaban como más unisex, ¿no? También las chicas los podemos utilizar. Sí, de hecho, hasta este, este también, muchas clientes lo ocupan para dama. Para dama. Ok. Sí, es unisex. Muy bien. Y luego por acá estos modelos. Este todo este 20, 20 pesos. Ajá. También ya. Ajá. Muchas gracias. Entonces está muy barato. Ok. ¿Qué más vamos a ver? Este, de este lado tenemos allá aquí arriba. Ajá. ¿Estos? Ajá. Estos son de riel. Estos están en 48. Ok. Que es como de los más caros que hemos visto hasta ahora, ¿no? Sí, es de los más caros. Ajá. Este es otro modelo diferente de allá atrás. Ajá. Este está en 28 pesos. Ajá. Ok. Como trenzadito. Ajá. Igual, no más que mejor calidad. Ajá. Todo este hasta acá 28 pesos. 28. Ajá. Y aquí abajito. Este es doble vista, miren. Como estos. Este está en... Dos cinturones en uno. Ajá. Ajá. Ah, ok. Nada más se le gira la hebilla. Ajá. Y ya es café o negro, ¿no? Café con negro y negro con azul. Ok. Es este el azul. Es este el azul. Ajá. ¿Esta también es doble vista, sí? Sí. Pero esos son, o sea, ya no más piezas que nos quedan. Algunas piezas, miren. Ajá. Pero de todo esto sí. ¿En cuánto? Estos están... Perdón, estos están en 45. Ajá. Los anchos en 48 y este en 43. Más económico. Sí. Un poquito más legadito. Estos son doble vista. Cualquiera de estos doble vista. Exactamente. Estos igual elásticos. Este igual elásticos. Ajá. Están en 26 pesos. Ok, vean todos los colores que tienen. ¿Igual 26? Sí, hasta acá. 26. La hebilla también, miren. Sí, cambia la hebilla, miren. Este es así. Este es así. Más ovalada, ¿no? Como decíamos. Estos son de 28. Ajá. Estos son de 26. Y este modelo está en 34 pesos. Ok. Es ancho. Ajá. Y mediano lo tenemos así, que es el mismo, pero un poquito más delgado. También cambia la hebilla, ¿no? Ajá. Está en 31 pesos. 31, ok. Entonces es de 31. Este está en 50 pesos. Ajá. Ay, qué bonito. Liso y como con textura, ¿no? Exactamente. Así que bien. 50 pesos. Ajá. ¿Ustedes son importadores de este producto? Sí. Ok. Sí, sí, lo. Lo importa. Lo importa, sí. Pero aún así sigue siendo medio económico. Porque en otros lugares en 200, 250. No, sí. Aquí este, mire, este cinturón lo vendemos muy bien. Es el que más nos vendemos aquí. Más les piden. Es el que más movemos aquí. Este es el mediano. Del otro lado, te lo muestro. Tengo el. El grande. El que más ancho en 40 pesos. Ok. Y estos, por ejemplo, ¿en cuánto están? Estos, todo este está en 40. ¿40? ¿También está? Este, este y de este también. Todo este está en 40. 40 pesitos. 40 pesos. Y aquí, por ejemplo, estos vienen como combinación de material, ¿no? Sintético y lonita. Ajá, exactamente. Como gamusa, algo así le dicen. Como gamusa. La parte central, ¿verdad? Ajá, gamusa y lona. Ajá. Y todo, les digo, este está en 30. Este es mediano, está en 38. Ajá. Este de acá arriba está en 30. Igual 38 pesos. Bueno, Sánchez, 38. Estos están en 40 pesos. Este está en 37. Ok. Estos en 40. Ajá. Aquí, bueno, tenemos todo. Lo vuelto porque así nos dice que acomodemos. Todos estos, mi igual, también son como de lona. Están en 40 pesos. También están muy padres. Y hay en diferentes colores. Y hay en diferentes colores. Sí. Bueno, ahorita los demás se acabaron, pero todos estos están en 40 pesos. Ajá. Todísimo. Y por lo que vemos, entonces, manejan lo que es el material sintético, elástico y lona. Ajá. Así están en su mayoría los cinturones, ¿verdad? Exactamente. Mire, este está en 37 pesos. Ese se ve más brillosito. Ajá. ¿Estos son iguales? Ajá. Mire, desde aquí, estos cuatro. Es un modelo en ancho y acá lo tengo en mediano. Más, ajá, más delgadito. Este está en 37 y este está en 34. Ajá. Este lo tenemos en 38 pesos. Ok. Está muy padre. O tengo este de cierre. Oh, sí. Tiene cierre de este lado. ¿Y para qué es el cierre? Pues para guardar, pues ya sabe, ahorita, para guardar dinero, no sé. Sí. Sí, para seguridad. Exactamente. Ajá. Está en 40 pesos ese. Este está en 38, igual desde cierre. Ok. Y está grande el cierre, ¿verdad? Sí, está. Están largos. Ajá. Este cinturón lo tenemos en 34 pesos. Ajá. Este en 40. Ajá. Este es el que le comentaba. Qué más plancho, ¿no? Ajá. Todos estos. Y de esta parte, miren, es este. Lo buscan mucho así. Que viene así como de la musita, ¿no? Exactamente, que sea como cuero. Ok. Como cuero, como piel. Ajá. La mayoría de aquí ya vienen, ya todos son así. Con esa textura por la parte de atrás. Sí, claro, sí que los clientes así lo buscan y es el que más venimos. Oh, ya. Porque sí. Es el que les piden también a los clientes. Exactamente. Todo este está en 40 pesos. Ajá. Cualquiera de estos, 40 pesitos. 40 pesitos. Hay muchos modelos diferentes. Más o menos, ¿cuántos modelos manejan, Gerardo? Pues como unos, así ahorita, como unos 200 modelos. Modelos diferentes. Tanto dama como caballero. Como caballero, sí. Ok. Sin esquema, ¿eh? Porque. 200 modelos y cada modelo lo tienen entre 4 y 5 colores diferentes, ¿verdad? Entre 4 y, entre 3 y 5 colores. Entre 3 y 5, ok. Bueno, miren, acá les están dando el paneo. Esperamos que sí se alcance a ver bien la toma. En la mayoría me parece que se van a ver así como que las hebillas y una parte del cinturón. Porque aquí el espacio está un poquito reducido, entonces como que no se puede lograr la toma de lo largo total de los cinturones. Pero recuerden que tienen las tallas, los centímetros. Sí. Se viene por centímetros. Ajá. El ancho del cinturón también. Este es medio, aquí trae la medida. Este es 4.0. Ok. Tengo 3.5. Tengo 3.2.5. Son las... Desde 2.5 hasta 4.5. 4.5. Ok. En cuanto a lo ancho. Ajá. Y en cuanto a lo largo, ¿cuánto nos había mencionado? De 115 a 140. A 140. Muchas gracias. De caballero. Por ejemplo, un 140, más o menos, ¿a qué talla le queda? Un 36, 38. A una persona de complexión ya un poquito más robusta. Sí. Sí, este... Extras casi no trabajamos mucho, pero... Pero en algunos, en algunos sí nos llegan a... Más grandes. Sí. Muchas gracias. Este, este igual es un ISEC. Ajá. De dama o de caballero. Este es más ancho. Este está en 28 pesos. Ok. Todo este y esta parte y esta parte. 28 pesos. ¿Todos son del mismo grosor, Gerardo? No, este sí. Todo este sí es 4 y este es 3. 3 centímetros. O 3.5. Sí, no se nota mucho la diferencia. Y la hebilla también. Esta es más delgadita, esta es un poquito más gruesa. Exactamente. Va cambiando un poquito. Y de este lado comenzamos con más de dama. Estos son de aquí. ¿Niño? ¿Niño? Ok. ¿El niño qué talla maneja, Gerardo? Este, este más, parece que más chicas. Este es de 85 a 100, 110 por lo máximo. Lo máximo. Ajá. En centímetros. Todo este es de niño, esto lo tenemos en 20. Ajá. Este en 21 y 18 pesos. Súper económicos. Exactamente. 18 pesos. Bueno, de niño nomás sería esto. Es poquito modelo. Es poquito lo que trabajamos. Ok. Este es de dama. Ajá. Este está en 33 pesos. Y este está como que muy de moda, ¿no? Sí. Como que simula la hebilla a una marca muy famosa que ahorita está. Sí, exactamente. Ajá. Están de moda ahorita estos. Estos están en 33 pesos. 33. 33 pesos. Tengo estos otros. Tengo estos otros, igual son de dama. Están en 37 pesos. 37. Y son un poquito más anchos, ¿verdad? Ajá. Estos son más anchos. Estos son delgados. 2.5. O tengo estos elásticos. Ajá. Este es de dama. 40 pesos. Ok. Y son más gruesos a los que habíamos visto hace rato. Todo este. Lo tengo con piedra. Ajá. Está en 42 pesos. Los de hebilla dorada, ¿no? Exactamente. ¿42? Ajá. Con piedra, 42. O lisos. La hebilla lisa. 40 pesos. Y estos recuerden que son unitalla porque son de resorte. Estiran. Ajá. O tengo también de los sintéticos. Ajá. Están en 35 pesos. 35 pesos cada uno. Precio de mayoreo. Exactamente. Ok. Este, mire, tengo otro. Este es el mejor. Ajá. De mejor calidad. Lo tenemos en 34 pesos. Es como tejidito, ¿no? Igual. Es parecido al de ahí atrás. ¿De cuántos centímetros de ancho es ese? Este es de 4. De 4. Ajá. Y tienen variedad de colores. Exactamente. También colores tenemos uno. Bastantes. Ajá. Tengo este otro de caballero. Ajá. Está en 35 pesos. Todo este de caballero. 35. 35 pesos. El ancho es 4.0. Ajá. Tengo este que está en 29 pesos. 29 pesos. 34. Que es este. Ajá. Este también está en 34. Este lo tengo en 29 pesos. Junto con este. Todos estos 29 pesos. Ajá. Mire, aquí tengo este. Y este está en 37 pesos. También este se ve muy bien. Ok. Este lo tengo en 31. Y este en 30 pesos. Ajá. En diferentes tonalidades. En diferentes tonalidades. Exactamente. Este es otro modelo. Ajá. No se alcanza nada. Negro, azul, café y como vino. Ajá. Como rojito. Ajá. Con otro modelo. O tengo este otro que es otro modelo. Ajá. ¿En cuántos nos dijo Gerardo? Estos están en 31 y estos en 29. 29. Ajá. 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 Este. Este igual es. Este está en 31 pesos. Estos más anchos. 4.5. Están en 31. 32 pesos. Ok. Hasta acá. 32. 32 pesos. Exactamente. Y ya esos podríamos decir que son de los un poquito más elevados de precio, ¿verdad? Pero tienen también de 50. Nos dijo, ¿verdad? Lo que les mostré allá atrás. Esos son de 50. Estos son más anchos. Ajá. Y son más baratos. Están no están muy caros. Están accesibles. Todo este, mire, está en 31 pesos. 31 pesos. Entonces, no tengo estos otros. Este modelo se vende muy bien. Están en 29 pesos. Ajá. Hasta acá. Es el mismo modelo. 29. Mi variedad de color. Ajá. Este otro lo tengo en 32 pesos. La herrilla también es grande. Ajá. Sí. Todo este, sí son varios. Así que, por una cosita parece que se cambian. Va cambiando un poquito el diseño. Sí, sí. Sí, exactamente. Este es otro. Está en 34 pesos. Ajá. Este lo tengo en 29 pesos. Estos, hasta acá. Ok. Sí. 29 pesos todo este. Cualquiera de esos, 29. 29 pesos. Ajá. Ok. 29 pesos. Muchas gracias. Tengo estos de abajo también, mire. Ajá. ¿Estos de aquí? Todos, ajá. 29. Ok. O ese, o ese de la esquina, perdón. Ese tipo como... ¿De líneas? Ajá. Estos están en 35 pesos. Estos están en 35 pesos. Ok. Todos estos, todos estos, todos estos están en 29. Ajá. Este 31. Este igual 29, 31. Ajá. Estos están en 34. 34 pesos, 31. Ajá. Como nos dice Gerardo, algunos van cambiando en pequeños detalles, ya sea la hebilla, el grosor, etcétera. Algún detallito va cambiando. Sí, mire, de este lado tengo uno de los tirantes. Ajá. 24 pesos. ¿Esto es para caballero? Sí, para adulto. O tengo este, es de niño. Ah, ok. 20 pesos. 20 pesos el de niño. ¿Los de adulto en cuánto nos mencionó? 24 pesos. 24 pesos. O sea, ahí está la cartulina con los costos. Y tienen diferentes colores, vino, el beige, café, el azul, rojo, rojo y gris. Y está con diseño, ¿verdad? De líneas, cuadros, el camuflado también. Exactamente, todo eso. Y cualquier modelo en 24. 24 pesos. Y también entran así, suponemos, combinado con los cinturones para la docena. Sí, con cinturón, cartera. Ajá, entra. Entra, entra, mientras sean dos piezas, es mayor. Y estos que son súper anchos. Y estos son fajillas. Ajá. Estas están en 82 pesos o esta de este lado de listón está en 65 pesos. Ok, o estos por acá que son más delgaditos. Ajá, estos son metálicos, pero igual estiran. Ok. Están muy padres también. Estos están en 30 pesos. ¿Cualquiera? Este modelo, no. Este modelo en 30 pesos. Ajá. Este lo tenemos en 40. Que es más grueso. Ajá. O aquí están estos que están en 18 pesos. Ay, muy económicos. 18 pesos. 18 pesos. Esos 35. El de perlas. Ajá. O el ancho en 40. Ok. Esos igual estiran, ¿verdad? Sí, los de perlas estiran. Ok. Sí, este tengo aquí más de dama en 35 pesos. Ajá. Todo este de dama, 48. Este lo tengo en 55 pesos. Ok. También está muy bonito. Este en 48 pesos. Ajá. Tengo de doble vista, de doble guía. Este también se puso muy de moda, ¿verdad? Sí, sí está. Y este elástico. Sí. ¿Este en cuánto está? Este está en 58 pesos. 58. Ajá. O este está en 53. ¿También es doble guía? Sí. Es un poquito más económico. Oh, está muy bonito también. En 43. Este que le digo, tengo estos dos colores, bueno, dorado y plata. Ajá. Ok. Aquí tengo más metálicos. Ajá. Están de 25 pesos. Ok. Todo esto estira. ¿Cuálquiera de estos? Sí, todos estiran. Los de abajo sí ya no, ¿verdad? No, estos no. Pero todos son ajustables. Por ejemplo, aquí en esta parte trae... ¿Para que se recorra? Se recorra. Ah, ok. Se le estornilla y se le puede cortar para que aquí ya no le... Ya no sobre tanto, ¿no? Entonces, estos están en 29 pesos. Ajá. Estos en 38. 38. ¿El de Villa de Piedrita? Ajá. Estos están en 31 pesos. Ajá. Estos son de piel. Son de dama. Están en 48 pesos. Oh, ok. Pero ya de piel. De piel. Es el único que trocamos en piel. De piel. ¿Esos hasta qué talla los tienen? Este ya... 110. 110. 110, 120. ¿Cualquiera de dama? De este modelo. Ok. Sí. Todos, ahora sí que varían su... Las medidas. Las medidas, sí. Ok. Este delgado se vende muy bien. Ajá. Se ve... Es bueno, está sencillo, pero se vende muy bien. Está bonito. Este está en 22 pesos. Como para pantalones de vestir, ¿no? Exactamente. Entonces, y tengo todos estos colores. Ajá. Para que puedan combinar. Este también está en 22 pesos. Son todos estos colores. Ok. Estos también están muy padres. Con un corazoncito. Ajá. Ya con piedra estos están en 30 pesos. Y hay hasta metálicos, ¿no? Como el dorado. Ajá. Como este. Ajá. Sí, se ve muy padre. Tengo este otro, está en 18 pesos. Más delgaditos todavía. Delgaditos, sí. Que es como de un centímetro y medio de ancho, un centímetro. Ajá. Como de un uno y medio. Sí, ¿verdad? Sí. Igual hay variedad de tonos. Sí. Este igual está en 30 pesos. Ajá. Este también es unisex, ya sea de... Damos, caballero. Ajá. Este está en 29 pesos. Este delgado lo tengo en 21 pesos. Ajá. De dama. Este en 29. Ok. Y todo ese 37. 37 pesitos. Por acá más, delgados. Este está en 16. Está muy bonito el efecto que tiene aquí. 16 pesos. Este es 30 pesos. Por las piedritas. Por la piedrita. Ajá. Y ya todo este está en 37 pesos. Todo este viene con pedrería en las cebillas, ¿verdad? Sí. Por eso tiene ese costo, 37 pesos. ¿También 37? Ajá. Todo ese 37. Vean la hebilla. La hebilla es de metal, ¿verdad? Esta no es de plástico. Es metal. Ajá. Metal, todo eso. Este está en 31 pesos. Es el mismo modelo que este, nada más que otra medida. Más grueso, ¿verdad? Exactamente. Lo tengo estos otros, miren. Están en 38 pesos. Trae en puntilla. Ajá. Sí, es cierto. La punta trae también su metal. Ajá. Están en 38 pesos. 38 pesos. Y todo esto se nos vende muy bien. De pedrería. Ajá. Metálico. Las puntas metálicas se venden muy bien. Tengo este, también está en 38 pesos. Este también estuvo muy de moda, ¿verdad? Este otro. Tengo este. Ok. Todo este ya está en 25 pesos. 25 pesitos. ¿Todos estos? No, hasta aquí nada más. Hasta el blanco. Ajá. Ya todos estos están en 37 pesos. 37. Y vean también la billeta súper bonita. Viene con círculos o corazones, ¿verdad? Corazones, círculos. O tengo este otro. O tengo este otro de la marca. Ajá. Oh, sí, es cierto. Se ven súper bonitos. Sí. Ahí están, miren. ¿Cuánto nos dijo Gerardo? 37 pesos. 37. Tengo aquí otro modelo. Este es como de víbora. Ajá. Mira. Oh, qué bonito también. Y tres puntillas igual. Oh, sí. ¿En cuánto está este? 37 pesos. 37. 37 pesos. Y hay más colores, ¿verdad? Sí. Sí, sí, ahorita por el momento se nos acabaron, pero tengo miel, café, este de helado. Ahorita el helado negro, blanco. O tengo plata. También, en cuanto a la hebilla. Exactamente. Y estos están en 28 pesos. ¿Cualquiera de estos 28? Ajá. Aquí. Hasta ahí. Ajá. Tengo este, este igual de esos. Ajá. Se vende mucho. Sí. Este, 37 pesos. Ok. O con la hebilla como en oro viejo, ¿no? También. 37 pesos, exactamente. 37, ajá. Y más de resortito en la parte de arriba. Sí, en la parte de arriba, más de resorte. Ajá. 48 pesos. ¿Todos esos en 48? No, bueno, está todo. Combinado. Ajá. Este está en 67 pesos. Y es más elevadito de precio. Pero la mayoría son de 48 pesos. De 48. Este, tengo este que es de hebilla forrada, que le gusta. Ajá. Está en 40 pesos. También se ve muy bonito. Ahí tengo estos colores. Ok. También tengo este. Como una esclava se ve, ¿no? Con su plaquita. Mira, este es de plaja. Ajá. Igual trae ese elástico. Este está en 45 pesos. Ok. Yo pensé que estos serán más caros. No. Este, tengo este. Este se ven también, se vean más bien. Ajá. Todos estos. Oh, con mucha perdería. 88 pesos, sí. ¿88? Sí. Mayoreo. Mayoreo. Ajá. Todos estos. Igual hay diferentes tonalidades. Sí. Diferentes tonos. También tengo estas. Bolsitas. Crossbody. Es bolsa. O adentro trae la correa. Ajá. Para el cinturón. Oh, ya. Y se la pueden poner así como. Sí, como cinturón. Ajá. O trae la cadena para la bolsa. ¿En cuánto está? Esos en 80 pesos. ¿Cualquiera de las dos? Sí. La tengo así. Café, cocodrilo o negra lisa. También sintéticas. Ajá. Ajá. Ahora tengo este otro modelo. Este nada más es cinturón. Oh, ya. Liza y este, cocodrilo. Pero está súper bien porque ahí ya está nos cabe el celular, ¿verdad? Exactamente. Sí, 80 pesos. ¿Nos podríamos ver una de esas abierta, por favor? Sí, claro. Miren qué bonita. Por dentro. Vienen la correa. Ajá. Y ahí pueden poner, como les decimos, su celular o lo que deseen. Ajá. Y ya nada más la ponen en su cinturón. Ajá. Todos estos. Ok. Todas estas. ¿De cadenitas? Tengo este, es chanet. Ajá. Tengo de piedra y de... ¿Perlas? De perlas. Ok. Estos dos están en 65 pesos. ¿6, 5? 65 pesos. Estos están en 55, es cadena. Ajá. Como con una cinta negra en medio. Bien. Estos los tengo en 45 pesos. ¿También estira? Estira. Ah, oye. Ajá. Este en 40. Con abejitas. O este es en 67. ¿Esos son de metal? Sí. Oh, sí, qué padre. Esos no estiran, ¿verdad? No, eso no estiran. Ok. Ese es un acabado. Ajá. Y este es otro. Dos modelos. Dorado y plata. Ok. Ahí atrás también tiene un plata. Ah, pensé que era liso, pero no. También es como el dorado, ¿verdad? Sí. Es igual, nada más cambia el tono. Ajá. 65. Ajá. Todo esto se vende muy bien. Mucho, les gustan a las personas. Y, bueno, de este lado, también veo que venden, ¿estas qué son? ¿Chalinas? ¿O? Sí, chalinas. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, chalinas o pandas. Ok, la pueden utilizar de diferentes formas. Ah, exactamente. Ahorita ya se empieza a sentir un poquito el calor aquí en Ciudad de México, pero hay estados que son más fríos, países también que son más fríos. Y, este, también podemos utilizar aquí en Ciudad de México para cuando ya empiezan, pues, la temporada de lluvias, que ya se empieza a sentir un poquito de frío. Y tienen en diferentes colores, diferentes estampados. Y, pues, bueno, acá los van a poder encontrar también en la tienda. Nos vamos a ir de frente para que puedan ver un poquito más a detalle los modelos que tienen aquí disponibles. Tenemos estas bufandas. Ajá. Están pasminas o bufandas, como las quieras usar. Ajá. Están en noventa pesos. ¿Noventa pesos? Noventa pesos. Ajá. Menudeo. Ok. ¿Y las más grandes? Mayoreo, ochenta, te baja diez pesos. Diez pesitos menos y es por mayoreo. ¿Mayoreo a partir de tres? Docena. Docena también. Sí. ¿Y los de atrás, que son más grandes, creo? Igual. No, son, es el mismo. Ah, ok. Yo pensé que eran más grandes. Es el mismo, sino más que esos traen tirantes y, bueno, trae como, bien, como tejido, algo así. Ajá, estas como barbitas, ¿no? Muchas veces. Nos indica el señor Gerardo que si compramos por docena nos bajan diez pesos. Y si compramos media docena, cinco pesos en cada una. Y por acá están las opciones que están también en la parte de adentro, ¿no? Que son más calientitas. Sí, mire, toquenlas. Más gruesas. Oh, sí, y la textura es muy rica. Sí, todo eso están. Esta es delgadita, esta está delgada. Ajá. Están, bueno, tengo varios modelos de esta, es otro modelo. Tóquenlas y están muy suavecitas listas. Oh, sí, se sienten muy ricas, ¿eh? Sí, muy suave el material de todas estas. Muchas gracias, Gerardo. Esperamos que este video les haya gustado y sobre todo servido. Si fue así, no se olviden de dejarnos sus gorditos arriba. Si no nos siguen en redes sociales, se las dejamos en la parte de abajo para que por favor vayan a seguirnos. Por aquí, mi foto en un circulito. Por si no están suscritos, por favor, se suscriban. Y de este lado, un par de videos sugeridos. Recuerden que en la cajita de descripción les voy a dejar todos los datos de la tienda. Ahora sí me despido. Les dejo un abrazo y un beso muy fuerte. Y nos vemos muy muy pronto. Bye.